La ilustración es un movimiento cultural y filosófico cuyas raíces habría que buscar en pleno barroco cuando René Descartes, con su famoso pienso luego existo, sienta las bases de racionalismo, es decir, la confianza en la razón humana como medio de verificar la realidad sin tener en cuenta elementos externos como podían ser la fe. Por lo tanto, aunque no sea fácil hablar de una fecha exacta de inicio de la ilustración, sí que se puede hablar de cuáles son sus objetivos, que son claramente los de iluminar al mundo, iluminar al ser humano, a la raza humana y quitarle la venda de los ojos. ¿Qué venda? Pues la venda de la ignorancia, la superstición y la tiranía y de esa manera poder construir un mundo mejor. Con ese afán, por lo tanto, didáctico, los ilustrados van a querer recopilar todos los saberes, es decir, recoger todo lo que el ser humano sabía sobre ciencia, sobre arte, sobre filosofía, en una única obra que se va a llamar la enciclopedia y que se va a utilizar con ese fin. Si analizamos alguna de las ideas políticas de la ilustración, nos vamos a encontrar con algunas de las bases fundamentales de los estados actuales, tal y como las conocemos. Es decir, la idea de que el destino del individuo es la felicidad, por ejemplo, la de que todos los hombres deben ser iguales ante la ley, la de que debe existir una separación entre los poderes, por un lado el poder ejecutivo, que es el que gobierna, por un lado el legislativo, que es el que hace las leyes, y por otro el judicial, que es el que hace cumplirlas. La idea de que hay derechos que son inalienables, es decir, que no se le pueden quitar a nadie, entre ellos la libertad, la educación, importantísima. Es decir, todas estas ideas que hoy en día nos parecen tan básicas y tan normales surgen de estas ideas de los ilustrados. Todas estas ideas de los ilustrados que estamos viendo poco a poco fueron calando en la sociedad y también influyeron en la monarquía. Las monarquías de la época eran monarquías absolutas, es decir, el rey gobernaba por derecho divino y no tenía que rendir cuentas a nadie de sus decisiones. De hecho, se le identificaba con el Estado. El rey era el Estado, el Estado era el rey, por lo tanto el interés del rey era el interés del Estado y bastaba. Bueno, pues poco a poco las ideas que hemos ido viendo van a influir y se va a pasar a lo que se conoce como despotismo ilustrado. El rey va a seguir teniendo ese poder absoluto, pero ahora va a gobernar de una manera benevolente, es decir, va a pensar en el interés de sus súbditos, de una manera bastante paternalista, pero por lo menos va a empezar a pensar de otra manera en el gobierno. Lo curioso es que todas estas ideas de los ilustrados, que sí que provocaron cambios en la monarquía, en el fondo son el germen de su destrucción. ¿Por qué? Pues porque todo esto con el tiempo va a acabar explotando en la revolución francesa y en un cambio de régimen que provocará que todo sea distinto para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!